Llegamos a los 3.000 suscriptores, y puede que para muchos no sea una cifra tan grande en comparación con la plataforma, pero también soy totalmente consciente que no subo tanto contenido al canal como debería para haber llegado a esta cifra. Es por esto que de mí para ustedes, solo tengo palabras de agradecimiento. Así que bien, hoy haremos el sorteo de cupones, donde habrá 6 ganadores de 10 dólares en cupones cada uno. Pero antes de explicarles cómo va el sorteo, y por qué muchos me lo preguntaron, vamos a tratar el tema de Chakarayashiki Armadura Renacida, y su lugar en el metajuego. Así que sin más, comencemos. Existen varios temas que debemos tener en cuenta, cuando hablamos de la renacida de Chakarayashiki. Como primer apartado, están los recursos necesarios para renacerlo. A lo largo del juego, Araya, como se le dice de forma abreviada, ha sido establecido como un caballero premium, totalmente limitado, y que jamás se ha unido al pool. Esto ya nos da una pista de lo complicado que es conseguir sus piezas, sobre todo, si tomamos en cuenta que en los últimos anuncios de GTA Arcade, se indica que no se puede comprar ninguna de las partes de Araya en la tienda común de partes sin reparar. De hecho, las partes de este caballero, han salido en la tienda de los caballeros doble S. Así es, la misma en la que podemos conseguir piezas de la armadura de Hades. Esto, ya es una primera limitante, a la forma de obtenerlo. Pero aunque muchos jugadores, han pegado el grito en el cielo, y han reclamado por esto, era de esperarse esta estrategia, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, no deberíamos asociar la exclusividad del personaje con su utilidad. Tengamos esto en claro, Shakara Yashiki es ya de por sí una buena unidad, pero no es para todos. Entendiendo esto, el punto de quiebre lo establece la bonificación por su renacida. Esos 230 de ataque cósmico pesan demasiado en varios caballeros. Y bueno, el 0,5 de resistencia de estado también se agradece. Es este uno de los aspectos que evidentemente tienen más impacto en el metajuego. Hablando ya de la utilidad del personaje en sí, su mecánica tras la renacida es bastante útil. De hecho, en su tiempo, la única forma de frenar a Raya era con efectos de control, y esperando que, con un poco de suerte, no se limpie el mismo, sino a otro. Y no pueda ser ese temible Akala que terminaba tu estrategia. El hecho de que ahora gane un turno extra luego de limpiar, teniendo un máximo de dos turnos extras, garantiza que no pueda ser tan controlable y pueda perjudicar la estrategia de control del oponente. Estos turnos extras incluso se stackean con posibles turnos adicionales del uno de Hashun, teniendo como resultado hasta cuatro movimientos de Raya. Ya metiéndonos en el metajuego actual, con Raya Shiki se puede tener perfectamente una estrategia competitiva, reviviendo incluso la estrategia de antaño con Canon Dragón Marino, o buscando nuevas variaciones con caballeros como Lune de Balrog, o armando una estrategia más agresiva con Canon Dragón de Géminis como generador de energía en el primer turno. Recordemos que antes, el coste de cuatro de energía de Raya desmontaba la posibilidad de trabajar con muchos otros caballeros. El claro problema de Chakarayashiki Renacido es que como contraparte, existen muchas alternativas con más impacto en el metajuego que él. De hecho, si tomamos en cuenta la mecánica de ganar turnos extras cada vez, caballeros como el Thanatos enemigo podrán conseguir más ira por los ataques de Araya, o Mew de Papillon puede beneficiarse también subiendo su barra de evolución, ya que con cada acción del oponente, Mew llena una parte de su barra. Si nos damos cuenta, estamos hablando de dos caballeros totalmente meta, que no favorecen a esta nueva renacida. Por otro lado, sin embargo, Araya es un auténtico dolor de cabeza, para caballeros que trabajan con debuff, como Hypnos o los Ice Boys. De hecho, si tomamos en cuenta que suelen ir juntos, prácticamente garantizas tres turnos de Araya Shiki, contando el turno regular, en el que vas a limpiar una cantidad enorme de debuff. Es un buen counter para este tipo de estrategias. Pero de nuevo, caemos en lo mismo. Ya existen otros caballeros que hacen counter a estas alineaciones, y no tienen la limitante de los recursos para renacerlo. O ya de plano, ni siquiera necesitan ser renacidos, como Thanatos por ejemplo. En conclusión, es un caballero sumamente interesante, que puede ser competitivo, pero no es para todo el mundo. Dependiendo del nivel de competitividad de tu entorno, podría ser obligatoria la renacida por el bonus. Pero en líneas generales, las limitantes en recursos para su renacida, no justifican lo que nos da. Al menos, no para la mayoría de mortales. Y eso, que no estamos tomando en cuenta el tema de los Skill Labs, ya que en Araya, por no unirse al pool, es imposible de conseguir como repetidos. De hecho, muchas personas que juegan hace meses, aún no lo han terminado de fragmentear. Y si a esto, le sumamos los fragmentos necesarios también, para poder renacerlo, las limitaciones son mayores. Definitivamente, su impacto en el metajuego, no es tan notable, como el de otras renacidas. Y bien, eso sería todo lo referente a Shakara y a Chiki Renacido. Ahora, como comentaba al inicio del video, hablemos sobre el sorteo de cupones. Para celebrar estos 3.000 suscriptores, haremos un nuevo sorteo en el canal. No es la primera vez que tenemos uno, pero la última vez, éramos muchos menos en comparación a los que somos hoy. Así que les explico la mecánica de este sorteo. El sorteo será bastante simple, solo tiene que comentar en este video, como descubriste el juego, Sensei Awakening Cuts. El comentario no tiene que ser creativo diferente, ya que esta vez, no haremos ningún concurso como la vez pasada. Así que solo es necesario que dejes tu comentario en este video, para que entres en el sorteo. Hace unos días, hicimos una encuesta sobre la distribución de los premios, y ganó la opción de 6 ganadores de 10 dólares en cupones cada uno. Así que les explico ahora un poco cómo funciona esto. Por cada premio de 10 dólares, sacaremos 3 comentarios totalmente al azar. El tercer comentario gana el sorteo. Los dos primeros no ganarán el premio, pero obtendrán un stack de mala suerte. Si juntas 3 stacks de mala suerte, ganas automáticamente un premio de 10 dólares. Hasta ahora, tenemos 4 personas con un stack de mala suerte del anterior sorteo. Este sorteo lo realizamos con un programa que elige el comentario totalmente al azar. Tampoco es necesario que spameen comentarios en el video, ya que el programa elimina los comentarios repetidos de forma automática. Lógicamente, al revisar el comentario, se verá que este no tenga nada muy subido de tono, por decirlo de alguna manera, y que encaje en lo que les dije sobre cómo conocieron el juego. Para participar, deben saber que es necesario tener tu cuenta ligada a GT Arcade, para que así yo pueda entrar y comprar los cupones. Esta es la forma más rápida y sencilla de poder entregar los premios del sorteo. Como comenté en su momento con el anterior sorteo, con esto no busco quedarme con alguna cuenta y tampoco quiero que se preste a suspicacias, pero entiendo completamente que esto es un limitante para que todos participen, y cada uno está en su derecho de entrar o no al sorteo. Igualmente, tienen mi total agradecimiento por su constante apoyo. Pero bien, para que participe la mayor cantidad de gente posible, daremos plazo hasta el 4 de noviembre, y el 5 anunciaremos a los ganadores del sorteo. En caso de que no aparezca alguno de los ganadores, sortearemos su premio entre las personas con stacks de mala suerte, así que no todo está perdido para ellos. Y bien, esto es básicamente todo lo referente al sorteo. Les agradezco nuevamente por todo su apoyo, y créanme que hago todo lo posible para subir contenido más a menudo. Necesito terminar algunas cosas pendientes para poder hacerlo. Lastimosamente, y como comenté alguna vez, la cuarentena me atrapó en casa de mis padres, y no tengo los recursos necesarios que sí tenía en el lugar donde suelo radicar. Solo que ahora, antes de trasladarme, necesito finalizar muchas cosas aquí. Espero tener todo listo para finales de diciembre. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Les deseo mucha suerte en el sorteo, y tienen mi palabra de que traeré más variedad, y sobre todo, contenido al canal. Y bien, eso es básicamente todo. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!